¡Suscríbete al canal! 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 Téllez, a Fausto Takuri y a Manuel Gutiérrez que nos ve desde Jalapa, Veracruz. Ándale, mira. Nos ve gente de todos lados, ¿eh? Estamos súper contentas de que nos acompañen. Y Naye, yo te quiero platicar. Cuéntame de un reto que me has estado veniendo presumiendo, pero quiero saber de qué se trata. A ver, cuéntame. Sí, Naye, bueno, te platico que las inscripciones se abrieron desde el día de ayer y ya somos bastantes participantes de toda la república. Tenemos gente de Oaxaca, del DF, de Monterrey, de Puebla y bueno, en fin, de muchísimas partes. Este reto va a tener sus inscripciones abiertas hasta el día 18 de noviembre e iniciamos el día 21. Del 21 al 23 de diciembre vamos a estar en el reto. Son cuatro semanas y cachito y la idea es que durante el reto aprendamos a alimentarnos, vamos a tener bastantes ahí rallies de ejercicio y vamos a transformar nuestro cuerpo y también nuestra mente. Excelente. Va a estar padrísimo el reto. Muy buena iniciativa. Oye, pero creo que con este reto... 21-23. Pero creo que definitivamente con este reto nos vamos olvidando de las tlayudas. Bueno, recuerden que todo es un balance. Entonces, sí va a haber... Nada más nos echamos lo de adentro de las tlayudas. Sí, no, no. Sí va a haber chance de que la gente, obviamente, haga su buena alimentación, van a aprender y también vamos a tener... Descansitos. Descansitos. Ahí descansitos para picar cositas ricas. No nos vamos a olvidar de lo más delicioso que es la comida. Y lo divertido de este reto es que finaliza el 23 de diciembre. Vamos a llegar listos para todas las posadas. O sea... Y la Navidad que es en donde de repente pues nos subimos. O sea que la Navidad vamos a estar con cinturita de avispa. Claro, para todas las fotos ya tenemos unas dos semanitas para engordar poquito y en enero iniciamos otro reto. Y recibimos el año con todo. Exactamente. Oye, me parece perfecto esa reta, así es que ya saben, inscríbanse rápido antes de que se acaben los lugares. Y bueno, ¿qué crees que el juvenil Díter Vargas nos habla en exclusiva aquí en MBM Deportes con respecto pues a toda la confianza que le ha dado el técnico de Alebrijes de Oaxaca? Vamos a escucharlo. Vamos a ver. Entre los jugadores jóvenes de estos Alebrijes de Oaxaca, Díter Vargas es de los que se ha ganado la titularidad en esta recta final del ascenso MX. El defensor de la escuadra oaxaqueña habla sobre el último encuentro ante Zacatepec. Pero me toca estar jugando, estar en el once titular y pues vamos por la idea. Nos queda un partido, depende de nosotros. Entonces estamos trabajando a tope para llegar el sábado y hacer las cosas bien. Vamos a proponer el partido, a ganarlo para no estar preocupándonos por nada más. No, igual de la misma manera que hemos luchado cada partido, yo creo que es proponerlo, tratar de buscar el resultado, ganar el partido porque vamos con esa idea. Si pensamos en el empate, yo creo que no está bien porque es un buen equipo, es un equipo que está también peleando por el liderato. Entonces hay que ir a ganar, hay que ir a buscar lo de nosotros y buscar también nosotros quedar lo más arriba posible. También es importante terminar lo más arriba que se pueda. Por otro lado, Vargas nos platica sobre cómo ha aprovechado la oportunidad que el profe Mario García le ha dado en los últimos juegos, en donde por cierto, aportó con un gol ante el Oro de Colima. Estar preparado desde que llegué aquí era trabajar a full para aprovechar cualquier oportunidad. Al principio no se me presenta la oportunidad de estar jugando, ha habido oportunidades, yo creo que es eso, el estar preparado, el trabajar día a día, el estar consciente de que en algún momento llegan las oportunidades y en ese momento tienes que aprovecharla, no va a haber una segunda. Entonces el momento que se presenten es aprovecharla y ahora creo que lo estoy haciendo, estoy dando todo de mí para seguir manteniéndome en el once titular. Creo que ese es el fruto de trabajo, yo creo que ahí primero es el equipo, el que suma el equipo y ya después uno piensa en todo lo demás, en dedicárselo ahí a la familia que siempre está apoyándolo, que siempre está aconsejándolo a uno y también a mí, a mí a ratificar todo el esfuerzo, el trabajo, la constancia que he tenido y la perseverancia para estar jugando. Yo creo que si uno no está en la cancha, pues es más difícil hacer los goles y más como defensa. Con imágenes de Omar Pérez, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Las palabras de Dieter Vargas, otro de los jóvenes y bueno, ha aprovechado, ya por ahí platicábamos con él sobre el gol que hace ante Loros, que al final termina ganando Alebrijes 2 a 1, así es que importante el trabajo de este jovencito y de todos los que están con Alebrijes de Oaxaca. Pues enhorabuena para este joven que como él comenta también con respecto al juego que que habrá más adelante, pues no hay manera de perder, hay que ganar. Bueno, pues ahí tenemos la jornada 16, este Pablo y la tabla. Bueno, después, exactamente, después de 16 jornadas en el ascenso MX, Celaya se mantiene en la primera posición minero de Zacatecas, ahí peleando con con el equipo de los toros, pero al final como que sí vino también, cayó en un bache los mineros del amigo Ricardo Rayas, Zacatepec, el próximo rival de Alebrijes de Oaxaca en la tercera posición con 29 puntos, también por ahí están los potros de la Universidad Autónoma del Estado de México con 28 unidades y marrones, 26 Alebrijes, los oaxaqueños en la sexta posición con 25, ahí está la cuestión, tanto Dorados como Atlante y el mismo Coras podrían emparejar a Alebrijes de Oaxaca en esa sexta posición y por ahí, pues obviamente, si si se llegan a combinar los resultados, también podría salir de lo que es la liguilla, importante conseguir por lo menos un punto, obviamente ellos van con la mentalidad de sacar los tres puntos de el Agustín Coruco Díaz, pero bueno, vamos a esperar qué es lo que sucede, mientras tanto, estos son los equipos que prácticamente van a estar del uno al cinco, ya están amarrando lo que es la calificación a la liguilla, Alebrijes todavía, bueno, ya con un pie por ahí. Y fíjate, Pablo, te comento rápidamente, si hoy terminara, si hoy que terminara la. Sí. La temporada regular, pues bueno, pues de cierta manera vamos a ver si nos tiene la imagen, cómo es que se estarían enfrentando precisamente estos equipos, entre ellos, pues ya estuviera calificado, nada más serían menos que el equipo de Alebrijes. Bueno, tendríamos si, bueno, si hoy. Bueno, si hoy. Si hoy terminara la la lo que es la la liga, Alebrijes se estaría enfrentando contra el que va a enfrentar el próximo sábado. Es correcto. Contra Zacatepec. Así es que así estaría la cuestión. Y bueno, obviamente de combinarse los resultados y que quedaran de la misma manera tanto Zacatepec como Alebrijes, tendríamos tres duelos. Es correcto. En una semana. Así es que bueno, pues vamos a ver cómo cómo se dan los resultados. Tendremos que esperar hasta el sábado para conocer tanto si pasa y quién sería el rival de Alebrijes. Pues esperemos el gran triunfo de estos Alebrijes. ¿Qué te parece, Pablo? Sí, vamos a un momento. Y esta es la rola de mi equipo del alma. ¡Todos apoyamos!